Así es, el día de hoy Esta gente va a enviar videos a este Discord Y de este Discord yo me voy a tener que reír Y si me río, les regalo esta Bueno, esta no, pero una suscripción En mi canal de Twitch, en el cual hacemos dinámicas Todos los días, oye muchacho ¿Estás viendo este video? Pues ya estoy en directo Ese es el link, y aquí estoy ¡Venga a verme mierda! Saludos Saludos mi estimado Gohan Mi padre recientemente fue asesinado A manos de cel, mis admiradores Enseguida me obsequiarán un me gusta Junto con un comentario dirigiendo Sí a mí, diciendo Torta hecha a base de jamón Repito, mi padre recientemente Fue asesinado a manos de cel Ante esta situación, contribuiré Con que te reúnas con tu padre Recorcho Liz Oigan, yo sé que los memes, yo sé que yo ya no tengo Derecho a decir que mal meme Porque ya estoy viejo, yo lo entiendo Pero no es de a huevo hacer un meme Según la psicología del meme Y del cheat post Sale de un momento orgánico Los memes no se fuerzan Y si no me crees Mira, esta es una tesis De memes Y es real Ya vengo preparado Ya he venido preparado La verdad Ya he venido preparado Ya he venido completamente preparado Uf, uf, uf Ya he venido preparado Yo no tengo brazos Pero no hacen falta Solo un cabezazo Con eso ya me basta Llámame piro, Manuel Que todo lo devasta No sería tu amigo Ni aunque me pagaran pasta No me voy a reír Ok Yo no me voy a reír Tranquilos Ok No me voy a reír Y no puedo Ey, loco Si no me da sub Es homosexual XD Ja, ja, ja Amigo Y si soy homosexual ¿Qué? ¿Me odiarías? Veamos Siguien Estoy aguantando Estoy Estoy aguantando Dame un segundo, please Gracias ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué es esta estupidez? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esta estupidez? Pedrito Me lo ejecutaste Me lo ejecutaste, Pedrito Pedrito Me lo ejecutaste Me lo ejecutaste, Pedrito Pedrito Me lo ejecutaste Y la tipe esperó La chica es peruana Ah, la chica es peruana Es lo mejor Yo saliendo de mi habitación Luego de clavarme Cinco pajas seguidas En menos de dos horas Como si nada A saludar a la familia ¿No? Como si nada A saludar a la familia Ay, ay, ay ¿Le preguntes el nombre De un africano o de la africana? Tienen razón No debo pausarlo Pero fue un efecto inmediato Fue un efecto inmediato Prometo que no volveré A pausar el video Siguiente ¿Ainda estamos vivos? Ainda estamos vivos Yo acabé de co- Acabé de co- Acabé de co- Amigo el caballo De verdad Ese caballo Me ha afectado mucho Loco Ese caballo Me ha afectado mucho Tenía que ser de Pedro ¿Qué le pasa a Luisardo? Desde cuando está entrando ¿Ha llegado a considerar El tener un perro En lugar de un gato Para poder acariciarlo Y tenerlo a su merced? Entonces la bolsa Atrapamichis Es para usted Bastará únicamente Con dejarla cerca de él Para que él Llegue hacia ella Una vez atrapado Usted podrá saciar Sus ansias de caricias Dice amor Canales que estén En directo ¿Ok? Este chico Me dijo un streamer Que no esté en directo Y Simplemente Su streamer No lo está Así que Venos Te la voy a regalar En cualquiera Su sala de espera Pechato ¿Qué voy a andar regalando En salas de espera? Yo Tengo dignidad Se lo voy a regalar En cualquier otro canal La verdad Es más Se lo voy a regalar En el canal De Dragon Ball Mierda Hoy día he estado viendo El canal de Dragon Ball Y me cago de risa El chat loco Le decían Si Macrilli Que bastardo Ok Hermano Felicidades por tu suscripción ¿Tú querías a Darick? Sinceramente Darick no está En stream Cúlpalo a él A mí ni me toques Ok Ahí te va tu suscripción Que me agradezca Goku Carajo Que me agradezca Goku Miércoles No Aquí está Aquí apareció Lo voy a dejar de fondo Lo voy a dejar de fondo Loco Vamos a entregar el pedido Y vive Y vive Guamabripa No me voy a reír Chicos Y No 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 Y me toquen Y me toquen Ok Como las notas con tus padres Tú llevas a tu papá un 9 Y te dice Hijo Yo quería un 10 Pa Pa Y te empieza a pegar Y te empieza a pegar Y luego te quita la cancela Y luego te dio A ver Yo no sé Porque yo no tengo ¿No? Pero ¿Por qué el Bruno está clorqueando? Solo comió una manzana Es el famoso perrito Bluetooth Es el famoso perrito Bluetooth Dios mío A cualquiera del chat Bueno A cualquiera del chat Te voy a dar suscripción aleatoria Te voy a dar suscripción aleatoria Loco Parece que me da ansiedad A verme a mí mismo Hermano Ganaste ¿Quién eres? Octanus God Supongo Bien Creo Se volvió God Sigamos Gracias amigo Ya entendí que eres el chistosito de la clase Ya entendí que eres el chistoso de la clase Sé que he nacido sin poderes Pero como soy un llorón Lo voy a lograr Tranquilo Midoriya-kun He visto a tu viejita y le quiero meter más huevo Así que te da mis poderes Para poder... Mamá Deco Mamá de Deco Edad Es casada Es viuda No No, no, no No Ay si quiero mami A ver ven para acá Miguelito Me dice tu mamá que te cacho cogiéndote una burra No te andes cogiendo las burras hijo Mira a tu abuelito Lo recuerdan como el coje burras de Michoacán Y no quiero que a ti te conozcan como el coje burras Mejor jálatela hijo Ay, ay, ay Mamá, yo nací en Michoacán Michoacán suena a michelada ¿Es lo mismo? Ok, qué chucha Amigo, los gatos son re contra randoms, amigo Quieras o no, son gatos ¿Por qué Michoacán tiene una peluca? WTF, loco, gracias por regalar esa sub Gracias Dame plata, dámela Ay, mi loco got ¿Cómo está mi funado favorito? No Ya no No me gustó No 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 Yo, la verdad Voy a callarme y calmarme un poquito Nada más un poquito Chicos, Suaren me envió un audio ¿Quieren escucharlo? Sí No opinaría al respecto Ya van llegando los refuerzos a Ecuador ¡Oh, Dios mío! ¡Está saliendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Está saliendo! ¡Está saliendo! ¡Está muy bueno! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Na, na, 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 na ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Lo lograste! ¡Lo lograste! Salomé les quiere mostrar Cómo le da una patada a una pelota ¿Cierto, Salo? Espera, amor, dale ¡Salo! Todos creemos en ti ¡Dale una patada a este balón! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! Gracias por ver este video Muchísimas gracias por acompañarme en este stream Me lo ha pasado en este video Gracias Suscríbete Dale like Comenta Y listo ¡Chis!